La contracción adicional de los elementos contractiles y una respuesta que se agrega a la contracción ya presente. Y la contracción tetánica, nos dice que con la estimulación de una repartida rápida, la activación del mecanismo contractil se produce en repetidas ocasiones antes de que haya cualquier relajación. Y las respuestas individuales funcionan en una contracción continua. Y esta respuesta se llama la protección tetánica. Y tenemos dos, la tetánica completa, que es donde no hay relajación entre los estímulos, y la tetánica completa, que es donde existen los periodos de relajación que comprendan que los estímulos.